Amiguitas, buenos y bendecidos días de... Y decía ahí 28, entonces dije, ¿eh? ¿28? Pero yo pensé que kilos, entonces ya se iba a dobletear. Y ya ahí batallándole, y no, todavía está mi falta, pero como no llevo una maleta grande. Pero bueno, bendito Dios que ya todo está, me estoy tomando mi cafecito porque... Ay, ya no me gustan, digo, me lo voy a comprar si es que me da tiempo, pero casi no es de mis favoritos. Y ojalá que no haya tráfico, no les di de comer a mis perritos porque Mario llega a las 8. Entonces, no quería darles, no quiero darles muy temprano, son 6 y media. Y no quiero, pues sí, y quedes, o sea, no quiero. Y ya le dije a Mario, él se va a trabajar a las 9 y media, le digo que cuando se fuera, pues ya le dé de comer a mis bebés. Y así cuando ya va a estar aquí su hermana, entonces, y están ahí obviamente. Entonces ya ellos, no van a estar solos mis perritos. Y pues les digo, nada más es sábado, domingo, lunes, martes y viernes me regreso. Así que muchos días, pues no, no van a estar, aunque siempre les digo, aunque siempre me siento agua en mi panza. Nada más le pido mucho a Diosito que me permita regresar a ellos. Y digo a ellos, obviamente con toda mi familia y amigos, pero ellos que son míos, que dependen de mí. Que lo siento mi responsabilidad. Amigas, que tengan un día bendecido y bonito. Amiguitas, ya llegué aquí. Ay, la garganta me está doliendo otra vez. Pero ya estoy aquí, ya me están esperando en la puerta 7. Voy a ver si, si viene nada más mi hermano o con mi papi. Así que ahorita las dejo. Miren amigas, que bonito. La casa está increíble. Y tiene alberta. Está bien bonita. La casa está bien. La casa está increíble. Y tiene alberta. La casa está increíble. La casa está increíble. Gracias por ver el video. Si amanecimos amigas, good morning, how are you? Voy a llevar así, y cargué mi teléfono, vámonos. Miren amigas, qué bonita en la carretita, la plantita, la cascadita, vinimos a comer acá. Vinimos a comer a este restaurante, vamos a ver qué tal está, mi garganta no me quiere ayudar. Pero vamos a ver si está rico por aquí. Qué bonita la bolsa. Miren. Bien bonito este lugar, amigas, bien bonito. Ah, ya nos vamos. Miren nada más, qué bonito. Y nos la pasamos tan bonita, miren, sé que no grabé nada, pero pues la verdad ni tiempo tuve. Me la pasé de pelos, o sea, súper, súper padre. Pues ya nos vamos al EFE. Vino Yuri a visitarme un ratito y aquí estuvieron y ya tengo sentimientos encontrados porque... ¿Será que me la pasé tan bonito que lo disfruté y no quería que este momento termine nada? Miren, toda la casa bien bonita. Ok, ya nos vamos. Amiguitas, buenos y bendecidos días, ¿cómo están? El día lunes ya por fin. Y les cuento que no he grabado nada porque, oh my God, he sentido un olor tan peor de sinusitis. Horrible. Y hoy amanecí igual. Un poquito menos, pero igual sigue ahí el dolor. Y no me puedo tomar ni una pastilla porque voy a ir a hacerme los exámenes. Pero es horrendo, hasta la luz me lastima. Y obviamente pues ya les dije que me cumple bien mi papi ni grave. Ayer ya nos fuimos a comer unos tacos ahí a... Uf, tenía mucho que no íbamos deliciosos. Me comí tres, un agua de horchata y después... Ah, ya se me olvidó cómo le dicen aquí. Pues una crepa dorada como cucuruchito. Y le ponen ahí lo que tú le pidas deliciosa. Y ya nos llegamos y a la cama porque yo especialmente ya no aguantaba. Aquí la coronilla es la que me dolió un montón. Ah, ya me voy a arreglar para irme al doctor y... Sí está frío. ¿Está bien? Sí. Amigas, vinimos... ¡Ay! Vinimos a este mercadito que solíamos venir mucho cuando la mamá de mis hermanos, cuando veníamos con ella. Y aquí vinimos a comer, con esta y romperamos. Miren nada más el caldito. Lo pedí de pescado con camarón. Ya llegamos a Coyoacán, pero se ve totalmente distinto. No hay gente. Más que vine por unos encarguitos. Por unos encargos y este día y ayer me ha llevado pifas. Con tanto dolor en mis... Sinusitis, pero ahora sí me agarró feo. No sé si tiene que ver la altitud, las alergias, no sé. Vamos a ver qué hay que encontrar. No, no manches. Se ve bien fuerte, ¿verdad? No, no, no. 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 Miren mi tajito que me estoy echando de al pastor. Y vean la torta de mi papi. Es cubana. Semejante. ¿Ya? ¿Está caliente? ¿Tu viejito se empezó a volver otra vez? Mira. Ay, prueba la dulce, linda. ¿La salsa está buenísima? Esto no me lo voy a comer. Te voy a echar más. Aquí es puro pan. Miren mi helado de taro. No, no es de taro, es natural. Ya se hizo de nochecita, pero vean qué bonito está. Y un cantar de los pajaritos tan bonito, amigas. Súper lindo. Miren estas catrinas. Vean estas catrinas. Está precioso. Tiene muchas cosas bien bonitas aquí, amigas. Les voy a enseñar los cuadros. Miren los cuadros. Acá está. Sí, es que sí los copan. Bien bonitos, vean esto. Miren, amigas, me encontré esta que es en el lugar chino. Y las de estas rueditas. Y en Coyoacán me encontré este para mi cámara. Para traer la colgada. Miren. Miren cómo se ve. Y pues llegamos desde hace ratito. Bueno, no tiene mucho. Pero trajimos para hacer cafecito, para tomar lechita. Porque van a venir mis hermanos con el pastel para papi. Para cortárselo. Y cantarle las mañanitas. Entonces, ya nada me queda mañana. Siento que no he disfrutado así mucho mi viaje por el dolor tan feo que tenía. Ahorita ya se me quitó. Ya es muy... Del 100 que traía. Yo creo que tengo un 10 ya casi nada. Pero sí me dio bien feo. Feo, feo. Y así. Ahorita les paso un poquito del pastelito para mi papi. Vamos. Vamos. Con las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta. Pero despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Bravo! Chiquitibuna. A la bimbomba. A la bio. A la bimbomba. Jorge. Jorge. Ra, ra, ra. Amiguitas, muy buenos y bendecidos días. Día último que estoy aquí en México. Y ya me voy. Pero ahorita vamos a ir a desayunar a... Voy papi. Vamos a ir a desayunar a Pazma. Y me voy a tomar un cafecito de esquilla extraño tanto. Y pues ya a disfrutarles les digo. Me iba a dejar el cabello suelto pero está bien caliente aquí. Y dije no, ya mejor así. No sé si el lente está sucio o mis lentes. Bueno, vamos a comenzar. Hoy me siento muchísimo mejor de la cabeza. Miren, amigas, lo que me ordené, un vego. Estamos aquí en Pazma, donde está bien sabrosa el café. Y ahorita les muestro. Delicioso. Este Carlos se pidió uno que es cortado. Doble cortado, doble cortado. Y estaba, estaba rico. Estaba fuertísimo. Pues estaba muy rico. Y te les enseño un mío. Y este es mi vego. No, no. Mi croissant. Vamos a ir a un lugar y se llama. Miren el vego, ¿verdad? Es un vego de tres quesos. Ve a esta, papá. Esto es delicadeza. Miren toda la vida que hay aquí en México. A cualquier hora. Es lunes en la tarde. Y no manchen. A ver, ¿te acuerdas que salimos a comer? Sí, que nosotros nos quedamos ahí en escuadrón. Amigas, venimos a esta pozolería que es muy famosa. Se llama la Casa de Toño. Y vamos a ver. Aquí sí se tardan un montón, ¿verdad? Les digo que esta pozolería es muy conocida. Se llama la Casa de Toño. Y ahorita les voy a mostrar qué rico está. Hay veces que la comida está, por allá, enorme. Y muchas veces la gente es hasta intolerante. Me acuerdo que estaba morir. Uy, ya tiene muchísimos que no vengan. Bueno, ahorita les voy a mostrar. Vean el taco de cochinita que me estoy echando. Y le eché de estas cebollitas. Vamos a traer más. Vean el taco de mixto tamaño. Un poquito más y le ganaba. Esta vez. Hoy ya traigo los labios bien partidos. Sabes que a mí me gustan más caldositos. Ya nos vamos, amigos. Hoy por ser tu cumpleaños, se las cantamos a ti. Despierta, abuelo, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Chiquitibuna, alabimbomba. Chiquitibuna, alabimbomba. Alabío, alabado, alabimbomba. Y el abuelo. El abuelo. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. Ra, ra. La luna ya se metió. La luna ya se metió. La luna ya se metió. muy buenos y bendecidos, tardes, ya son tardes, oh my god, ahora se me hizo muy pesado el viaje nos detuvieron un poquito ahí en el aeropuerto y después como que se tardó pues, para que las enrede pero bueno, ya estamos aquí, nos invitó el esposo de mi amiga Yuri, que fue el que me llevó también a comer y nos pusimos a comer, y ahorita desempaqué la carne que a mi mami le gusta mucho que le traiga y ya la desempaqué para que no se me voy a echar a perder, ya la metí al congelador, mañana se las llevo primero Dios, y tenía ahí unos sobres, unos recibos, pues los abro y pura apagadera que tengo que hacer y dije, ay no, estos ya los hubiera abierto hasta el final ahorita lo que voy a hacer amigos, me voy a dormir un poquito porque ya no aguanto el sueño dormimos demasiado poquitito, unas dos horas yo creo, entonces ya traigo el sueño muy atrasado y no me quiero dormir tan tarde porque si no ya luego en la nochecita ya no me va a dar, ya no me va a dar sueño entonces ahorita son como las doce y media más o menos, y ahorita me acuesto unas dos horas y me pongo a ver qué es lo que, cómo me voy a acomodar el pasto está tremendamente largo, ya le hablé al señor que me venga a cortar pero pues tengo que salirme a cuidar, a limpiarlo y para decirle dónde quiero que me corte ya las plantitas ya salieron varias banana cheese, y eso me emociona y pues ahora sí, a hacer mis taxas, a tomar decisiones, a ver qué es lo que voy a hacer hacer pagos que necesito que hacer cuando es fin de año uno tiene que pagar mucho entonces, pues sí, al mal paso darle prisa pero me la pasé increíble festejar a mi papi es una de las bendiciones que Dios me haya dado más grandes y si Dios me lo permite lo voy a seguir haciendo hasta que me lo preste hasta que me lo siga prestando, porque es mucha bendición y mi hermana la extraño con todo mi corazón es linda, me ama tanto, me hace sentir tan cómoda, tan amada, tan querida no les puedo explicar y pues ni mi papi igual, y todos, todos pero linda, siento su amor muy, muy tremendo y ya llego aquí y me entra la nostalgia pero esperemos en Dios que todo se les resuelva y que puedan venir pronto el convivir de nuevo con mis otros hermanos fue algo tan bonito, amigas hicimos una conexión tan bonita y es lo que le digo a mi papá la sangre, o sea, es tremenda la sangre, aunque los dejes de ver por años o sea, ese amor por la persona que tiene repito, y perdón por volverlo a decir tu sangre, es fuerte, es fuerte y estoy muy bendecida de tenerlos de nuevo en mi vida y si Dios nos presta vida a hacer muchos viajes juntos y llego muy contenta de mi viaje, amigas mucho, mucho y pues sí, me voy a empezar a enfocar en mi jardincito y les digo, a ver qué es lo que voy a hacer esta semana me enfoco en mi jardín pero bueno, ya, me voy a echar un suento porque no aguanto ahorita las voy a hacer me dejaron esas dos bolsas que abrí, amigas y prendí la cámara porque quería mostrarles lo que mi Mariecito y Anaí me dejaron miren, mi osito de conejito vean nada más me dejaron chicharroncitos y me dejaron alitas achiu no manches, me dejaron alitas oh my god miren esto me dejó un montón ese marecito oh my god vean ya se me hizo agua la boca ay no manches son un montonal y te apuesto que este es blazing oh sí, este es un blazing mango ay mí ay cómo los amo son gente tan buena y estos estoy segura que fue mi mi Anaí esto ay qué vean esto, amigas ah no las había visto vi el ramo pero no les había puesto atención de esta forma oh my god hermosas oh gracias mi Anaí muchas gracias mi Mariecito los amo con todo mi corazón amiguitas y estas son las pastillas que le traje a mi Oliver las saqué de la caja porque pues sí para no hacer bulto pero se las voy a dar a ver qué es lo que hacen por mi perrito se las quiere tomar ven Oliver ya eres bien menso aquí es agua no manchen dejaron este refri lleno vean toda esta agua que es mi preferida miren esta agua dejaron ensaladita de pollo esto que es pasta jícama pepinos oh my god montón de comida me tomé una siestecita y ya me metí a bañar ya son las tres y medio ay no ya la necesitaba y se siente tan rico un baño después de tanto ajetreo y ahorita lo que voy a hacer creo que mis perritos se hicieron del baño y huele como a pipi especialmente en el cuarto entonces lo que voy a hacer voy a hasta ya voy a limpiarle primero con cloro y ya después enjuago todo y es que es un montón de trabajo porque si no se me apesta mi jerga y después la dejo remojada un ratito en cloro y le echo su aliter jabón y pum 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 otra vez porque no me gusta como y se porque este oliver es bien mañoso y pues si voy a hacer eso y me voy a comer al ratito mis alitas es lo que voy a hacer amiguitas y pues les voy a dar de comer que siento que tienen hambre estos a todo momento voy a comer uno de estos a ver uy con limoncito mmm 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 humera están bien buenas tanto cosita saben como a un chilito yo no sé que chile mmm un traguito ya no voy a tomar tanta cosita así me ¿ la ¿ es guay 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video